Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video para el canal. En esta ocasión voy a hablarles sobre los héroes recomendados para jugar en esta versión 721, ya que ustedes quieren hacer su calibramiento, quieren así jugar sus 10 partidas de Dota 2 para esta nueva tercera temporada, y también, si es que ya acabaste las partidas, pues, ¿por qué no ya saber qué héroes son los mejores para subir tu rango, no? Ya que no quieres quedarte en ese rango, quieres subir a más y más, entonces te voy a dar los héroes recomendados. Para esta parte debes saber que en la 721 han nerfeado muchos de los héroes que eran muy top en la 720, pero a pesar de tantos nerfs, igual muchos de ellos siguen siendo fuertes, siguen siendo viables en esta versión, van a pasar de repente una o dos semanas, o quizás estos mismos días que están empezando las clasificatorias de la Dreamly, puedes ver qué héroes son muy fuertes en este mes de la 721, y quizás después de estas clasificatorias vaya a salir otro parche que la 721B nerfeándolos, así que tú mismo también puedes observar por allí. Podrán usar bien la parte de Global Trends, tenemos que ir a revisar cada rango, pero exactamente si tú revisas, por ejemplo, en Cruzado, y ves cuál es el héroe con mayor porcentaje de victoria, es Visage, por ejemplo, acá en Cruzado. Pero el porcentaje de victoria es 57% y su porcentaje de elección es 1.25, o sea, de casi 100% de partidas en nivel Cruzado, está en 1.25% Visage, o sea, este porcentaje de victoria es muy engañoso. Solo en algunos casos se aplica como Ursa, como Tidehunter, pues con Sven que tiene 10%, con Crystal Meden y con los demás. Y si vas al porcentaje de victoria de elección, ves que en Cruzado, el que tiene más elección, o está en la mitad de las partidas de Cruzado, es Puch, o sea, también no te vas a guiar de él porque el Puch es mitad-mitad en las partidas, a veces puedes jugar bien Puch en algunos casos, otras veces te sacan Counter Pigs, que son unidades nada más, como Arbolitos y entre otras cosas, así que debes tener mucho cuidado. La información principalmente vamos a sacarla de Rango Divina. En esta parte vamos a poner ahí porcentaje de elección, como ven, aquí tiene más elecciones Juggernaut, Leech, Green Stroke y así, todos los demás. También deben tener en cuenta el porcentaje de ban, que héroes son los más baneados en cada partida, porque les tienen más respeto a sus jugadores, ya que sus habilidades son muy fuertes, desentonan mucho y quizás en el early, en el mid-game, tienen mucha presencia y pueden hacerte ganar la partida muy rápido. Huskar, Anti-Mage, entre otros, te pueden jugar, por ejemplo, estos carries late-game, otros como Magnus, pueden ayudarte también a sobrellevar mid-game si es que has tenido un pésimo early. Y todo eso vamos a explicarlo ahora, héroe por héroe, los que son para mí los más importantes y los que debes tener en cuenta a la hora de calibrar y elegir. Bueno gente, vamos a empezar hablando de los supports, vamos a empezar con Leech. En este caso, esto es lo que yo recomiendo subir cuando jueguen a este héroe. Quizás, bueno, Frost Shields sí es muy bueno, esta habilidad, recuerden que te reduce el daño que recibes, ya sea físico o mágico, y puedes ponerlo tanto en aliados como a ti mismo y hasta en las torres, para evitar que se lleven tan rápido tu torre, y así puedes hacer que ganes tiempo, puede ser que a tus aliados ya les falten pocos segundos para que Rigian puedan defender, o también para que el equipo enemigo se demore mucho y les hagas perder tiempo. Entre otras cosas, para mí, en lo personal, me gusta subir estabilidad porque aumentas la resistencia o la reducción de daño, en este caso, hasta 60%, y el cooldown, como ven, baja de 30 a 15%, así que es muy bueno que estabilidad cargue cada rato y que tus aliados aguanten más, o en caso alguien vaya contra ti, te lo pones y se demorará mucho, y así, como les digo, gastarán el enemigo más recursos, todos los stunts, todos los ultis contra ti, para matarte, y te conviene porque tus aliados tendrán más oportunidad de que no los maten, y por otra parte, el enemigo estará vulnerable. Bueno, entre otros supports que recomiendo está, Green Stroke, este héroe tiene todos los disablers que un support requiere o necesita, tenemos Strobe of Fate, que es un ralentizador, tenemos Phantom of Fate, que silencia, Inwell, que aturde en área de efecto, o sea, los aturdimientos son o a un objetivo o en área de efecto, en este caso el área de efecto es mucho mejor, obviamente, en peleas, y tenemos también Solving, una habilidad que duplica las habilidades target de tus aliados en los enemigos, por mi parte, recomiendo, o yo, suelo utilizar este build de subida, maxear Strobe of Fate hasta el máximo, para tener allí más daño con cada golpe, el impacto cuesta 130 manada en nivel 4, y hace hasta 300 daños, y por cada unidad golpeada, aumenta el daño en 40, así que esto puede ser un buen contra contra unidades de varias copias, como Phantom Lancer, o unidades de varios crates, como Brute Mode, por otra parte, a algunos le suben solamente el fantasmita, para que el enemigo demore 3 golpes en atacarlos, también puede ser eso una buena opción, y por último, maxear Inwell, Inwell es más o menos, o sea, lo que principalmente prefieres de Inwell es el aturdimiento, para que tus enemigos se alejen del que le están pegando, o para iniciar, y por otra parte, tienes ahí el bono de velocidad de movimiento, como les digo, yo recomiendo principalmente que maxeen Strobe of Fate para tener ese daño fuerte, además que tiene un rango de 1400, o sea, puedes matar a distancia, y por otro lado, Phantom's Brain para que una vez que pongas Solving, pongas el fantasmita a los enemigos y se demore en atacarlo, Solving también tienes que aprender a usarlo, recuerda que esta habilidad tiene Lich, lo cual cancela Teleport, cancela Blinks, y los enemigos van a quedarse quietos ahí, hasta que se acabe el defecto, que dura 6, 7, 8 segundos, dependiendo de cada nivel. Bueno gente, entonces les explicamos rápido cómo funciona Kattus, Hachar bloquea, como les digo, en el camino, tiene que moverse todavía para que se salga acá el objetivo, y esto de Kattus sirve mucho para atrapar a alguien con varios aliados, luego tenemos el Snowball, que como pueden ver si Jaggerlón se pone acá a girar, entonces con esto solamente apuntas otro objetivo y te evitas el daño que sufres, puedes meter el otro mientras tanto, y listo, así que vamos a repetirlo de nuevo para que sepan cómo añadir a un aliado, ya que muchos no saben, para que sepan cómo funciona Snowball solamente hacemos un click de acá, y si quieres meter a un aliado solamente haces un click derecho, y ahí entra, y aprieta su doble si quieres que salga rápido, así que otra cosa más que los que no saben jugar Kattus mucho, es que se demora mucho en lanzar el Snowball, y a veces el teleport se le va de tu enemigo, y pues no lo haces a tiempo, así que para evitar eso solamente tienes que hacer Snowball o doble la misma tecla varias veces, y ya está, y vas a saltar de inmediato ese stun. Ahora pasemos a hablar de la habilidad más fuerte que tiene TUS en Early Game, que es el Tag Team. El Tag Team funciona así, en esta área de efecto, los enemigos bajo este efecto de acá, que es un Aura, podrán recibir un daño extra de tus aliados y de Tuscar, vamos a activar por ejemplo, vamos a hacer un golpe acá, 69 así, muy bajo, entonces activamos esto, y ahora recibe 156. Por otra parte, el enemigo es ralentizado como pueden ver, y esto acá también funciona con los aliados, o sea, si tu aliado pega, también recibe ese efecto extra. Y por eso Tag Team es bueno subirlo en Early Game. Ahora, otro dato importante es que si lanzas Churruggen, acá el Walrus Punch, que sale por ejemplo acá 276 de crítico, pero si lo haces con Tag Team, el crítico aumenta como pueden ver hasta 633, así que aprovechen eso de aquí, el Cat Team te incrementa el daño físico, y por lo tanto tu Walrus Punch también es afectado, y puedes así asegurar los kills contra tus enemigos. Y hablemos de uno de los support que es más difícil controlar en el juego, pero si practicas y practicas y lo dominas, serás toda una máquina de asesinato. R-Spirit se enfoca principalmente en sus piedras, así que todo se basa en eso. Este es su build que recomiendo, maxear por ahí la rentización, el aturdimiento que es Rolling Bolder, el Magnetic Trick darle un punto dependiendo de la situación, ya que de repente el enemigo tiene un poder que le permite escapar, entonces ponle un punto al menos ahí sale, para aumentar tus chances de poder matarlo. Y el Magnetismo, que es el poder de dar efecto, que ayuda mucho en peleas. Y estos también son los ítems que se recomienda. Bueno gente, para jugar R-Spirit no es tan fácil que digamos, necesitas muchas horas de práctica, partidas por doquier con Stereo, para saber dominarlo a la perfección. Y si lo haces, podrás arrasar en tus partidas. Este héroe es tan parecido a Greenstruck, pero su complejidad es mucho más alta y superior. Y como les digo, si saben al máximo utilizar esto, exprimirle el jugo a este héroe, pues van a poder subir de rango muy rápido. Entonces voy a darle algunos tips nada más. Con la letra D ponemos las rocas, por ejemplo. Si quieren poner una roca rápido, solamente apretan la tecla dos veces. Como pueden observar, la roca va a aparecer adelante donde está R-Spirit. Otra parte más es que tienes que aprender a patear y regresar de inmediato a la roca. O sea, pateas y aprietas varias veces el botón del G-Humanity Grid para silenciar. También aprovechar los momentos que tienes, o los segundos que vas a ver arriba del enemigo cuando está aturdido. Mientras lo aturdes, espera así mientras pasa eso y recién jalas el efecto y ya este... Una vez que se acaba el efecto aturdimiento, recién jalas la roca para aumentarle el efecto Silence para que no haya ningún poder de escape, por ejemplo. Bueno, entonces voy a explicarles cómo funciona su última idea de respira que es muy difícil de entender, pero acá está la explicación. Manetide funciona así. Tienes que tener un enemigo cerca tuyo para que funcione. Si no hay nadie, por ejemplo, mira acá, no pasa nada. Así que, vamos a hacer esto. Si hay un enemigo cerca, apretamos y se activa acá el temporizador. Este temporizador hace daño por segundo. Para resetearlo pones una roca al costado. Y si dentro de esa roca, el radio de esa roca hay un enemigo, ese temporizador también va a afectar a ellos. Ahora, cosas interesantes sobre el magnetismo, aparte de poder resetearlo y hacer más daño por segundo hasta que se te acabe en todas las rocas, es lo siguiente. Activas magnetismo, pones una roca, obviamente. Y si pones un silence a este objetivo, por ejemplo, el otro objetivo también es afectado. Y si pones acá a ralentización, el otro objetivo también es ralentizado. Los efectos de ralentización y silencio, en este caso de silence, serán compartidos en todos los enemigos que estén bajo el efecto de magnetismo. Bueno gente, ahí ya lo han cambiado demasiado lo que es la habilidad tether, que es el cordón umbilical, como yo le llamo. Ahora, así tenga la vida máxima, lo que tiene que dar puntaje de regeneración de vida que viene acá de 180. Van a ver, le pongo una vez y se sana otro. Ya está. Es demasiado abusivo como está ahorita Io. Así que si tienes la vida completa, igual lo vas a sanar a tu aliado, con los puntos de vida que tú tienes. Y por esa misma razón, Overchair, que es la tercera habilidad de Io, ya no te pide tu vida máxima y tu mana máximo como modo coste para activarlo. Ahora es una habilidad activable normal y a diferencia de la anterior, ahora aumenta más velocidad de ataque a tu aliado y más reducción de daño si es que lo golpean. Vamos a ver, lo activamos ya una vez y de ahí me he como va a pegar. 140 yo también pego rápido, o sea, y solo tengo que moverme. Ya no me quita mana ni vida. Bueno gente, y el Relocate, que es Ultimate, funciona como antes. Ya no tienes que hacer un channeling, ahora es un delay de 3.5 nivel 1 y si quieres cancelarlo, pues tienes que ponerle efectos negativos como Silence, amarrada, etc. Bueno, entonces pasemos a la parte de los offlaners. Tini es uno de los héroes que también recomiendo. Este es el build habitual que se le hace subiéndole al máximo avalancha, que ya saben, es la habilidad que aturde en área de efecto. Todo es un punto nivel 4 recién y maxear sobre todo triggrat. Esta habilidad te da un rango de ataque muy adecuado y además que es daño físico. Aparte que puedes lanzar tu rocket, digo en este caso tu árbol le lanzas y toma un arbolazo ahí el enemigo para asegurar el kill, por ejemplo. Entre los systems que ven acá, estos son los más adecuados, Blind Dagger, Ecosabre, Shadow Blade para poder iniciar en peleas, en algunos casos Blamer, ya son situacional, Blood King Bar también por ahí y los demás systems de aquí. Y tras mucho tiempo vuelve Beast Master al meta, creo yo. Esta héroe últimamente en los torneos ha sido utilizado mucho debido a los cambios que ha tenido. Les explico las habilidades, Will Access son unas hachas de daño físico que amplifiquen tu daño tanto del lebre como tus cricks, en este caso o tu jabalí o tus necronomicones amplifiquen su daño. Tenemos Kalos de Will Borg, en este caso llamamos a un jabalí que tiene mucha vida en esta versión, tiene mucho daño, por eso todo el mundo maxea solamente el jabalí. También tenemos el águila que se maxea junto al jabalí al mismo tiempo. El halcón, en este caso el halcón lo enviamos a un lugar y no podemos moverlo de allí. Tiene una buena cantidad de vida, tiene una buena visión y también una buena velocidad. Y como esto de acá como les digo, priorizamos maxear el jabalí, esto de acá vamos a tenerlo gratis así que bacán por nosotros. Y por último, Inner Beast, su última habilidad básica es muy poderoso porque te da aura de velocidad de ataque. Esta habilidad te permite tanto romper las torres muy rápido con tus cricks, de la senda también, de tu línea, de la base, como también en las team fights ayudar a matar a todos a la velocidad de la luz porque 40 velocidad de ataque en aura afecta tanto a tu jabalí, a tus necronomicon con si tienes a tu crisis línea y a tus héroes y también a las unidades de tus héroes. Finalmente, el ultimate que es Primal Rod es un grito que le lanza Beastmaster y aturde al enemigo durante una buena cantidad de tiempo. Esto de acá debe saber que traspasa a Black King Barr que es la inmunidad a la magia, la inmunidad a los hechizos así que si alguien quiere escaparse tepeando con BKB ahí guarda siempre este ultimate para lanzarlo. También ten cuidado que siempre los enemigos están listos para encontrar esa habilidad y puedan tener linken así que trata de quitarles ese linken con Femmes Halver por ejemplo u otro poder como el necronomicon arquero que tiene también una habilidad de target que puede quitarle ese linken. Bueno gente, otro de los héroes que recomiendo es Magnus. Este héroe es muy poderoso debido a la habilidad Empower. En algunos casos se maxea esto sobre Chogwe y ayuda mucho porque te permite sacar ítems cuanto antes. Además que este poder lo puedes activar en aliados y te das nivel 4 hasta un porcentaje de kills de 74% y un daño extra de 40%. Otra habilidad buena es Chogwe porque te permite atraer un poco a tus enemigos y finalmente tenemos el Reverse Polarity que aturde a todos tus enemigos en área de efecto y los junta para colmo y esto permite que el Empower le da mucha sinergia para que tus aliados carries puedan matar muy rápido a tus enemigos. La última habilidad básica de Magnus es Skibware que te ayuda a iniciar como a escapar de los enemigos si es que te quieren matar por allí. Estos son los ítems que se recomienda habitualmente Magnus priorizando Blind, Agar, Force Staff y Shadow para iniciar las peleas con tu Reverse Polarity. Ítems situacionales como Black King Bar, Refresher Or y otros más como pueden observar acá. Otro de los héroes que recomiendo en la línea de off es Tide Hunter. Tiene muchas habilidades que ayudan bastante en pelea. Gash en este caso reduce armadura hasta 7 puntos y ralentice 40% de velocidad a tus enemigos. Kraken Shell es otra habilidad muy buena porque te bloquea el daño hasta 48 puntos en nivel 4 y también tiene un activador de daño ya que cuando recibes demasiado daño Tide Hunter se despierta de efectos negativos como aturdimiento, silence, ralentización entre otros. Anchor Smash es su otra habilidad de Tide Hunter que le permite aguantar la línea y más contra héroes melee porque tienes daño físico tienes reducción de daño y además este daño físico que haces es un extra a tu daño que tiene daño base al daño habitual el daño normal que tiene Tide Hunter le aumentas este daño porque a veces si es que tienes ítems de crítico por ejemplo o efectos modificadores de ataque como Orros Venom Desolator entre otros también les afecta en esa área de efecto a tus enemigos y la habilidad más importante de Tide Hunter es Ravage ya que tiene un factor psicológico brutal en tus enemigos ya que una vez que alcanzas nivel 6 ellos tienen mucho cuidado de acercarte a ti porque si lo hacen puedes re explotar y lanzar ese stun de área de efecto que hace mucho estrago en tus enemigos otro de los héroes que recomiendo Centauro y una de sus habilidades más importantes es Ritilate que devuelve el daño que recibe a sus enemigos hasta 64 puntos en nivel 4 y lo más importante es que cada vez que lo ataca una torre o un héroe enemigo recibe una carga de Ritilate acumular hasta 13 cargas y en nivel 4 puedes aumentar tu daño por carga hasta 15% por cada carga o sea si tienes 13 cargas y tienes en nivel 4 el 15% en total podrías tener hasta 195% de tu daño base acumulado en ti es como si tuvieras el ultimate ya que tener el 200% de tu daño base en golpe podría matar a tus enemigos muy rápido así que maxear Ritilate te va a ayudar mucho en este early game luego tenemos que subir el doble edge hoofstone y todos los demás poderes bueno la estampilla te ayuda mucho en peleas de equipo y estos son los ítems que se recomienda en este héroe ¡Gracias!